vale volvemos a ver por la ventana podcast 21 media tantioqueña like preventivo que a tiempo que no lo decía tanto tiempo como el que tú no lo haces así que nada que sepas que like preventivo como siempre si me estás viendo en youtube aquí como veis en el no aquí no sé no sé pero en algún sitio de la pantalla hay un chat hay gente que está viendo en directo si tú lo quieres ver también en directo pues abajo en la descripción hay un link que pone twitch a lo mejor pronto pone kick lo hemos estado debatiendo ya veremos le puedes dar ahí lo vemos aquí en directo todos juntos vamos a darle cómo se ponía esto en ahí como fue el día más difícil más que el parto del parto fue divino el paseo para mí el parto fue una experiencia muy bacana sí totalmente con el niño vale 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 no es que vamos a pasar un ratico bueno como estaba como un servicio por favor no gracias qué lindo buenas cómo está este trabajo acá gracias muy guapo habitación sencilla por tres horas 50 lucas habitación sencilla por 12 horas pero la cara de la persona que nos atienda pero nadie nos atiende pues que pues iremos la cara no será que vamos a aquel lado tocará pagar la mini no me imagino es que cambio de sonido ahora mucho más limpio lo agradezco la verdad grande porto primero por acá esteban qué tal porto cuando reacciona perros criollos probablemente la semana que viene lo hemos hablado antes probablemente la semana que viene que querida pero yo lo soy usted David no se atreve, ¿o sí? ¿Tiene otra debajo? Buenas, ¿cómo está? Por una habitación para tres personas Pero igual no puedo estar sin ropa adentro No, no, así no ¿No? ¿Sí, profe? Mire, 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 emocionando el cuello, hermano ¿Qué pasa? ¿El pantalón? El pantalón. Tía. Pero yo le dije a mi papá así completo, completo. Pero eso no tiene sentido que digáis que sin ropa pues vamos a estar igual sin ropa. El malo que hizo decir que fue homosexuales. No. Sí, sí. No tuve el valor, no tuve el valor. Porque ya lo regañaron por eso. Ya le dijeron, no, no, eres homosexuales que son los que más pagan. ¿Cómo estás, Mercedes? Bien, caballero. Venimos los tres. Sí, señor, pero valía ochenta. ¿Ochenta los tres? Por ocho horas. Viene con preservativo y... ¿Tú aguantas ocho horas? El preservativo es... ¿Es que lo hacemos siempre preservativo? Creo que él aguanta ocho horas. Pero por siempre preservativo sí aguanta ocho horas. ¿Y el animalito les puede acompañar? No. ¿También? Ya lo ha hecho, ¿no? No, 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 no. Vamos a ir a charcar y ya venimos. Es que hay ochenta mil horas. Ojalá que los cojan. 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 ¿Nunca entraba esto? Es que yo nunca había ido a un hotel. ¿De verdad, güey? ¿De verdad nunca entré a un hotel? Se lo juro, se lo juro por Dios. Es que cuando yo vía con mi abuela, era inevitable, me tocaba. Ya podía, no había donde más. O sea, usted no podía acoger con su abuela en la casa. Me tocaba. Porque decía, saqueme aunque sea el motel, chingo. Todo ahí en la sala. Era lo mismo siempre, pero los cuatro tías nacieron en esa sala. ¿Cómo fue su primera vez, güey, pulo? Mi primera vez fue en una... Consensual. ¿Su primera vez consensual? Ah, no, 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 soy virgen, soy virgen. No, mi primera vez fue, güey, en una especie que fuimos a tomar, o sea, como que el colegio, el parcheo, así, dijimos que vamos a la casa, vamos a la casa Sofía, bre, vamos a la casa Sofía y tal. Me acompañé al colegio, entonces como que había una gordita que a mí me llevaba muy ferona de ganas, güey. A mí me di cuenta que uno pierde la noción de, ay, no, ya, no, porque sea, una vez exita o algo así, paga, y me dijo, quiero que me lo metas acá. Ella tenía los preservativos y ya se subió como al lavadero, fue re incómodo porque ella pensó que iba a ser como típica escena, así, toda... Sí, toda... Sí, y no, fue re incómodo porque ya se subió y luego como que se tronchó. Y se cayó, se cayó así. No, se tronchó y... Se esparamos, sí. Se esparamos, sí. Se esparamos, sí. Se esparó. Se esparó en el chipón, por el chipón, se fue. Cuenta que los demás, ¿dónde estaban? Estaban en la sala y... Mirando por la ventana. Mirando por la ventana. Mirando por la ventana. Mirando por la ventana. Ah, o sea, le hicieron el cuarto a la vieja. Oigan, le hicieron la bodega. El patio. El patio. Le hicieron la bodega. Le hicieron el container. Oigan, pero al final, ¿para qué fueron al motel? Para hacer la broma esa solo. Yo pensaba que iban a... Porque la... Iban a recoger a la tipa allí, joder. Y ahora he pensado... Digo, pero ¿para qué fueron al motel? Para nada, ¿no? Le hicieron el muelle. Le hicieron el puerto. Hagámoslo aquí en este puerto, ya. Hagámoslo aquí en este hangar, ya. En este portaaviones, ya, ya, ya. Cuando yo era niño, las personas con... Las personas con síndrome de edad me causaban mucha curiosidad, güey. O sea, como que yo no entendía porque eran diferentes. ¿Me hago entender? ¿Por qué eran más inteligentes que yo? ¿Por qué sumaba más rápido que yo? Por encaminar. La invitada, estamos en Funza, ¿no? ¿Ustedes tienen por ahí el arroba de ella? Sí, estás. Ella me escribió el año pasado... No jodas. Y como me... Y como ella... Lo que me atrapó es el chat de la nena, fue que él me dijo... Es que yo... Sufrí abuso sexual. ¿Y cómo vamos a abordar ese tema? Claro. Yo creo que por medio de la pastelería del giscocho. Porque ella es pastelera también, ¿no? El arroba de Instagram es... Arroba Maleja Radio Alpiso 0423. El nombre es María Aleja... Y la tía le escribió... A culotauro con la... Rollo... Quiero participar en el podcast... O por la ventana... He sido abusada sexualmente. Ese ha sido... El... El rompehielos, ¿no? ¿Qué le dirían? Joder. Vaya bio para Tinder, ¿eh? Sierra Benítez es pastelera, repostera... Tener las técnicas de cocina del cena. Madre de Emiliano... E hija del más grande dios. O sea, ¿de cuál dios? Del más grande. O sea, hay varios dioses. El más alto... El que usted ve el más grande... El más... Ese es el papá de ella. Vea, el mensaje... Escribe como... Camilo, ¿cómo vas? Le doy match. Me gustaría poder ser invitada por la ventana. Amo ese... A ver. Formato. Me gustaría poder ser invitada por la ventana. Amo ese formato. Y me gustaría contar un par de historias que tengo. Ustedes serían esa gran oportunidad para contar... Estas... Estas... Sin tilde. Dos historias que se pueden ayudar a mucho. Se pueden ayudar a mucho. Estoy... Joder. Accidente en bici que me destrozó la boca y dentadura. Joder. A ver. Al lado del punto uno... Eso es como si me dices que te comiste un chupa-chups, tía. A ver. Los amo. Son lo máximo. Y amo sus locuras. Soy pastelera. Así que me invitan. Le llevo el bizcochito. Jajaja. La verdad es que es irresistible, eh. Yo también. Yo si llevar un programa y me escriben así, la invito. Me gustaría contar un par de historias que tengo. Uno, víctima de uso sexual. Dos, accidente de bici que me destrozó la boca y la dentadura. ¿Ustedes tienen algún familiar que haya sufrido de abuso sexual y al mismo tiempo sea pastelero o repostero? No. No. Eso solo se dan punza, ¿no? Pastelero. Doble titulación, sí. Doble titulación. Con énfasis en bizcocho. Ah. En amargo. Así sé. Uy, pero este tema así es re delicado, man. Yo le voy a tocar que ella... El tema es delicado, pero a ver si ella es la que en el primer mensaje te lo pone, entiendo que no se molestará, ¿no? Sabe a dónde va, ¿no? Sabe a dónde va. Sabe a dónde va. Ella toca el tema. Y ella es como, ay, ¿qué más? Ay, porque no se están burlando de mi abuso. Ah, ay, sí, de una. Ay, ay, sí. Es que, Pille, de hecho, acá hay unas historias donde ella está montando así, claro. Jómenle cuidado. Dice como, alto el vino, mi gran logro de ayer antes de quedarme lista para un diseño de señor Diza y Botox. Tocase la línea de tiempo bien. ¿Qué fue el primero? ¿El hijo, el pastel, la caída, el abuso o qué? O todo fue el mismo día. Ah, mira, llegó. Uy, trago más pasteles. Uy, trago más pasteles. Uy, trago más pasteles. Uy, trago más pasteles. Señorita, si quieres te recibo para que puedas entrar. Pues sí. Arranca, arranca. Ahorita, ¡tah! Los dientes para la mierda. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo estás? Hola, Camille. ¿Cómo te ha ido? ¿Te ha ido bien? Hola, Davis. ¿Cómo estás? Esto es para ustedes, de verdad. ¿Qué lo destape? ¿Qué lo destape? Davis. Bueno, que lo destape. Los pasteles que tiene, digamos que son fake. Son fake tooth. No fake tea. Pero está pelo bien, bro. Ah, es que está pegado. Ajá. Ah, es que es una caja. ¿Qué? ¿Es torta de vino? Ah, por lo de la calle. Por lo del alto es vino. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahora todos los pasteles son de vino. Todos, todos son de vino. Es una receta que lleva fruta envinada desde hace un año. Entonces, si de pronto tiene moho o algo. No culpen al Sena. Fui yo. Pero, ¿tú haces todo? O sea, desde reservas el vino y todo. Las cajas no. Ah, ok. No, pero sí. La caja es más bonita. La caja fue lo que me impactó. Yo creo que quiero quedarse en la caja. Oye, ¿y por qué los ciclistas están obsesionados con el alto del vino? Creo que es uno de los destinos más cercanos, digámoslo así para... Si es como un mérito, ¿no? Sí, realmente. Cuando yo subí, yo me sentí realizada. Y cuando yo subí, yo dije uff, lo logré. Lo logré sin bajarme, porque esa es la otra. La idea del ciclista no es parar cada cinco minutos y bajarse a tomar tinto o cerveza o jugo de naranja. Bueno, eso lo paré una vez. Tengo que admitirlo. Pero no tomes tinto, no tomes tinto porque no había. Pero nadie me vio, entonces no cuento. ¿Cuántos kilómetros son? No tengo ni idea. A mí me hablan de metros, no tengo ni idea. Yo me gasté, ¿qué? Como una hora. Creo. Pero duraste media hora parada. Es que el bus no pasaba. Oye, tío, a ver... Es inevitable, ¿no? Pero hay que... Es diferente el rol que asume David del que asumía Danny, ¿eh? Porque David, al menos en este capítulo, es mucho más participativo que Danny. Lo que pasa es que sí que es cierto que Danny hablaba poco, pero cuando hablaba es que metía unos cañonazos que eran prácticamente los mejores de los programas. Entonces, estoy ahí viéndolo el capítulo y pensando, joder, David es un crack y mete buenas tacazos también. Pero Danny era más callado. Sin embargo, creo que metía unas tundas mucho más fuertes. Entonces, estoy ahí, no sé. Me gustan los dos. Y estoy pensando que habría la posibilidad y funcionaría que Danny fuera ahí en medio, en el asiento en medio, apretado, y que fueran Davis, Dubán, Danny y Culo Tauro. Igual eso es demasiada gente, ¿no? Y subí y yo me sentí realizada. Yo dije, uff, lo logré. Y sin un rasponcito, dijiste, sin un rasponcito. Y sin un solo un rasponcito. De hecho, tú hiciste una historia, ¿no? Como cuando estuviste, o sea, cuando llegaste a... Con Wayard de Champions. Sí. Yo me tomé mi foto y yo dije, sí, lo logré. Ahora sí, voy a conseguir varios, sí. Entonces, ¿la caída, cuándo fue? Es que la caída fue bajando. Ese fue el problema. Pues, yo iba con un vecino. El problema fue que cuando ya llegamos a, como tal, a lo plano, cuando íbamos llegando, yo bajé la velocidad y empecé a meter cambios para empezar a pedalear. Pero habían unos reductores de velocidad metálicos, de esos redondos, como metálicos. Así como bizcochitos, ¿no? Como mojabanas, pero duras. Unos mojabanas del piso de esas duras. Se me resbaló como la llanta, o sea, como que se deslizó. La bicicleta al manubrio me hizo así. A lo que me hizo así, había una bicicleta acá parada y la bicicleta se enredó. Y yo caí de cara. Este era el reductor de velocidad y yo caí con el reductor de velocidad. En ese momento yo quedé inconsciente. Cuando yo abrí los ojos, pues lo primero que yo hice fue mover mis piernas. Yo dije, las piernas. Yo dije, miércoles, o sea, me... Quíteme todo menos las piernas. La mano la tenía, acá está, pues se alcanza a notar las cicatrices. Se me fracturó, se me alcanzó a hacer una fractura en este cosito. En este barrilete, en este barrilete. Yo no tenía dientes. No tenías dientes. O sea, yo perdí, en el golpe perdí los dos de adelante de arriba, los dos de abajo, de adelante. Y... ¿Y los pichones? Tenía... Una tuerca. Yo todavía estaba masticando ese día. A lo que volteé, empecé a escupir sangre y como tierra. Cuando empecé a mirar, no era tierra, eran pedazos de dientes, triturados totalmente. Y toqué más con la lengua, claro, tenía por lo menos tres dientes fracturados. Yo escuchaba por allá a todo el mundo, no, esa niña se mató, esa niña se mató. Y tú, no estoy viva. Y yo, no, que se mató. Y yo, no, que se mató. Estoy viva. Soy un pueblo. Soy hija del Dios más grande. Se va loco. ¿Para qué quiero dientes si no tengo tu palabra? ¡Déjame llamar la espalda! Dios quiso esto. Yo seguía pegándome. Señor, soy tuya. Pero estoy bien, estoy bien. Cuando yo me miré en el celular, pues estaba completamente destrozado. O sea, tenía abierto el labio, todo por dentro así completo hasta acá. Y el delineado por dentro. Completo así. Y el delineado. Las postizas me dan caída. Yo le dije a la chica, a la enfermera, le dije, no, aplíqueme algo para el dolor y me da tramador. Pero empiezo yo a reír con una loca. Empecé a hacer chistes súper pendejos. El tramador es fuerte, ¿eh? Hay peña que lo utiliza de forma recreativa y... Ambos son muy buenos. Davey y Danny los dos son altos cracks. De ahí el dilema, claro. Porque no caben todos porque... Está claro. O como Danny es el menos participativo, que lo metieran ahí en el maletero con un micrófono. Y que hagas un chiste que hace de vez en cuando, lo hagas desde el maletero, desde la parte de atrás. En ese momento llegó mi exnovio ahí. ¿Tu exnovio es el hijo de tu papá? De tu papá. ¿Qué? No, eso vendría siendo mi hermano. Me dieron listo a cirugía estética. Me arreglaron la nariz. Ah, no, me tiraron. Me tocó un cirujano. Y pues yo, pues yo soy muy creyente. Entonces yo empecé a hablar... O sea, crees en la medicina. No, que me duele Dios que crees. En las manos de este cirujano... Pongo mis dientes. Pongo mi recuperación y mi cara. Cuando el cirujano me vio... Dijo, ¿por qué no...? Dijo, ¿por qué estudié esto? Salí. Me inmovilizaron la mano. ¿Porque te había robado muchas cosas o qué? Ah, no, por... No, 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 no. No, 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 no. Le ha salido del alma, tío. ¿Por qué estudié esto? Me inmovilizaron la mano. Esto es del Sena, miren. A ver, tío, lo quiero... Tío, es como peligroso. En las manos de este cirujano... Pongo mis dientes. Pongo mi recuperación y mi cara. Cuando el cirujano me vio... Dijo, ¿por qué no...? Dijo, ¿por qué estudié esto, maldito sea? Salí. Me inmovilizaron la mano. ¿Porque te había robado muchas cosas o qué? Ah, no, por... Y tu agarro. Y tu agarro. Y tu agarro. Y tu agarro. Le sucas partirlo como con... No sé. Con la celula. Digo, la contra del Sena. Esto es del Sena, miren. Así es. Tío. Tío. Eh... DracanBlack. Muchas, muchas gracias, tío. Por esas dos sub que has regalado. Le ha caído a Wolfy. Y a Ark, tío. Llevaba aquí desde el inicio del stream. Muchas, muchas gracias, tío. No sé si has participado en el chat. Te he visto. Perdón si lo has hecho. Pero bueno. Bienvenido. Y muchas, muchas gracias, tío. Por apoyar el stream de esa forma. Ey, DPV, ¿qué tal? Luego, al final, como siempre, agradeceré a todas las subs y todas las cosas, eh. Que en esto ahí Brian se ha suscrito. DracanBlack ha regalado dos subs. Muchas, muchas gracias, eh. Saludes de Pereira, Colombia. DracanBlack. Grande, tío. Grande. Recomendación para todo el mundo. O sea, el que se monte en una bicicleta, por favor, use gafas y casas. A los tres meses fui a odontología. Me hicieron los exámenes, todo. Pero el tema es más difícil de lo que parecía. No solamente fueron los cuatro dientes que perdiste, sino que hay dientes fracturados. Tienes tres dientes de más en el palacio. Fueron cuatro dientes más que removieron. Tienes cuatro de leche todavía. Tienes veinte cordales. Entonces, ¿qué tocó? Remover todos los dientes. Los ocho dientes por completo con raíz y todo. Y eso fue el día más difícil. Más que el parto de tu dientes. No, el parto fue divino. Fue espectacular. El parto fue un paseo. Para mí el parto fue una experiencia muy bacana. ¿Te volverías a dar? Sí, totalmente. ¿Con el mismo niño? ¿Y tu pareja en ese momento? No, yo no tenía pareja. ¿No? En ese momento no. En ese momento estaba, o estoy soltera. ¿Eh? Mi ex fue, pero pues porque él... Pero porque le dio una plata ahí. Hasta la sacó de la billetera y se muerra. Me tenía como un efecto especial. Voy a decirle, pero ya que la conseguí fija en algún sitio. Ahorita pues, obviamente, el tema de los implantes es algo, pues, muy difícil. Lo que yo tengo ahorita son prótesis temporales. Lo que llamaban antes nuestros papás y abuelos, puentes. ¿Te las puedes quitar en este momento? Para que se la portada... No, no puedo. No, 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 no. No, no puedo. Tengo... Ah, están pegados, ¿no? Están... Tengo... No le dejan hablar, esto sí. Tengo pegantes. Perdón, perdón. Los tengo adheridos porque pues es súper incómodo. Tres en uno. Colbón. De por sí estaba cogiendo como un... Como un... Entonces cuesta cuarenta patos. Cuesta. Reconstruir cada diente, implantarlo o como... Todo ese proceso vale alrededor de cuarenta millones de pesos. Cuántas tortas de vino hay que vender. Bueno, ¿cuántas tortas de vino y cuánto podrían ser cuarenta millones de pesos en dólares o en euros? Porque estuve en un Fox News dos horas y media de puro goce, tío. ¡Qué grande! Yo... A ver, estuvo... Se estuvo rumoreando por ahí que iban a venir a España. Bueno, que iban a venir por Europa. Si lo hacen, yo voy a hacer todo lo que pueda por ir, la verdad. O sea, si vienen... Y más si vienen a España. Como... Si vienen a España, yo imagino que irán a Madrid o a Barcelona. O a Madrid y Barcelona, no sé. Eh... Porque bueno, lo más sensato, ir donde hay más gente, ¿no? Y yo iré... Vamos... Cien por cien. Cien por cien. Oh, joder. Te envidio, tío. Yo me encantaría. Me encantaría poder... Poder... Asistir en vivo. Tiene que ser una locura. Ocho mil pavos. Joder. Y no son... Y eso... No son los definitivos, ¿no? Sí, claro. Eso serían los definitivos. ¿No? Ocho mil. Pero es como si fueran cuarenta mil euros. Por el cambio... O sea, por... Claro. Joder, pero... Demasiado, tío. Por cierto, cuando acabemos el capítulo, a ver si me acuerdo de enseñaros una imagen relacionada con el tema que ya hablamos en su día. De por qué lo... Tuvimos aquí hablando de por qué los colombianos tenían todos tan buena dentadura, tan buenos dientes, ¿no? Tengo una imagen que me mandó uno de vosotros. No recuerdo ahora mismo quién. Ahora lo podemos ver. Y la tengo ahí guardada para enseñar, ¿verdad? Por el poder adquisitivo, claro. Pero, joder, cuarenta mil. Muchas. Demasiadas. Pues empecemos. ¿Trabajaste a domicilio? Todo lo trabajo han pedido. Les traje esta porque esta es especial. La hago en diciembre solamente. O sea, esta está hecha desde diciembre. Es que no, en cámara no diga eso. No, no. La repostería y la pastelería son diferentes. Sí. La pastelería lo que son pasteles, tortas. La repostería es todo lo que son, digamos. Postes. Un pastelero y un piru de claro, digamos. Si la gente quiere contratar contigo, que te escriba por Instagram o un número de teléfono. Que si quieren, pues que me escriban a mi perfil personal. Ahorita no puedo, pues, dar como mi perfil de empresarial, porque pues estoy en un proceso... ¿Legal? Eh... Tío, pero babies, déjala que hable, tío. Joder. Joder. En una demanda... La mentira. No. En un proceso... De cambio. Con la alcaldía, entonces, no. Pues por ahora no puedo... Una contratación con la alcaldía. Eh... Exacto. Cuando tú me escribiste, me habías comentado que habían abusado de ti. ¿De qué forma fue? ¿Fue como literal? Sí. Joder, el temita estaban debatiendo antes. ¿Cómo introducirlo? Y ha sido... Plac, eh. Y bueno, y lo de... Y lo de la V, ¿qué... ¿Qué pasó ahí? Joder culo, tío. Bueno, es un proceso también muy doloroso. También con la alcaldía, ¿no? No. ¡Cállate! Como pasamos de llegar de bizcocho a... Sí. A bizcocho. Eso fue... Eso fue un proceso difícil porque fue un proceso... Un momento en el que di un giro completo a mi vida. Yo trabajaba y estudié en el Sena. Estudié cocina. Me desempeñé en cocina varios años. Hasta que llegué a un restaurante. Se llamaba Varadero. Yo llevaba como dos meses trabajando ahí. El fin de semana anterior había ido... En el que en ese momento era mi novio. Había ido a recogerme. Era 31 de octubre, no sé qué. Y el miércoles era la despedida de la empresa. Yo, bueno, pues normal. Yo siempre iba a las despedidas. Mi novio ese día me ha dicho, Aleja, ven. Y vienes al asado, ¿qué vamos a hacer en mi casa? Y yo le dije, no, qué mamero. Yo le dije, no, pues más bien voy... Me estoy un rato con ellos y luego sí me voy para el asado. ¿Cómo le cortó la cara a él? No, y después... No, y después... No, por eso ya acabaste. No, por eso ya acabaste. Yo me tomé como dos cervezas y dijimos, no, pues vamos y la seguimos en los bares del éxito de la 68. ¿68 con 80? Sí. ¿Con profecía de entrada? No. Es que ahorita me miran, ah, fuiste tú, maldita. Me dieron un trago, yo me tomé un trajito, un shot, me lo dio uno de mis compañeros. A las 10 de la noche mi mamá me llama, hola, mamá. Y mi mamá me dijo, ¿usted está borracha? Y yo le dije, no, pues yo sabía que yo no estaba borracha. O sea, yo dije, no, es imposible estar borracha. Me dijo, ¿y usted con quién está? No sé qué. Las respectivas preguntas de mamá. ¿Con quién está? ¿Dónde está? ¿Con tal persona? El niño. El niño llorando. En ese momento no existía mi hijo. Ah, porque entonces ¿cuándo va a tener un hijo? Eso fue. Eso fue como en el, yo no me acuerdo, yo tenía como 21 años, tal vez, así como, sí, como 9 años, más o menos. O sea, tienes 42. No, pero eso es matemático. Yo le di las indicaciones, mi mamá me dijo, páseme a la mesera. Mi mamá me notó muy rara, o sea, porque ella me decía, yo, me dijo después. La lengua yo se la notaba pegada al palata, pal, 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 pal. Como ahora, como ahora. Sí. Así. Se la pasé y la vieja le dijo, yo me entré. Y la vieja le dijo como, no, tranquila, ella está conmigo. Yo vivo en Suba. Ya. Gracias, tío. Sub de nivel 1, tío. Muchas, muchas gracias. Lleva aquí tres meses el tío. Te lo agradezco de corazón, hermano. No sé si has participado, pero en el chat hoy. Pero bueno, si acabas de llegar, bienvenido. Gracias, tío, a todos los que están apoyando al stream. Ya sabéis que al final os lo agradeceré de nuevo a todos. Pero muchas, muchas gracias a todos. Brian, Drak and Black, Fabián. Lo agradezco de corazón. Yo tengo dos hijos, no te preocupes. Dijo Suba para tranquilizarla. Yo vivía en Suba. Yo vivía en Suba en ese momento. Ok. A mi mamá no le quedó como muy, no quedó como muy tranquila y a las diez y media me llamó. Pero el celular sonaba, sonaba, sonaba y no contestaba. Yo, desde que entré, o sea, cuando yo colgué la llamada y entré, yo ya no me acuerdo de absolutamente nada. ¿Tú dónde aparecís? Yo aparecí al otro día. En el alto del vino. Sin dientes. Yo aparecí y yo estaba completamente desnuda. Solamente tenía una media, creo. Ah, pero bueno. Completamente desnuda. Algo es algo. Hay gente que quiere eso. Y yo me sentía muy mal, o sea, yo me sentía muy mal. Tenía mucho frío, mucho, mucho frío. Hombre. Pero yo me desperté porque yo escuché sonar mi celular. Y entonces, como que el celular, yo no sé cómo no se descargó. Yo tenía 400 llamadas perdidas. Mi mamá toda la noche llorando. Mi novio toda la noche llorando. Pues resulta que mi mamá, bueno, yo me entero después de todo. Me enteró que mi mamá, apenas escuchó que mi celular no contestaba, como a las once, más diez y cuarenta, once. Cogieron un taxi con mi novio y salieron para el bar, porque yo les alcancé a decir dónde estaba. Mi novio, como hacía tres días había ido al restaurante, los conocía. Y los encontraron. Entonces empezaron a preguntarle. Sí, que dónde estabas. Que dónde estaba yo, que dónde estaba yo, que dónde estaba yo. Uno le dijo que yo me había ido con un policía. Cosas que solías hacer. Cosas. El otro me dijo que yo me había ido, les dijo que yo me había ido sola. La vieja que vivía en Suba. Estaba dando una vuelta. Y cuando llegó, le dijo que dónde estaba. ¿Sí? Le dijo, ay, yo no sé, yo no tengo por qué cuidarle el culo a su hija. Literalmente así. Qué hija de perda, madre. Claro mía. Entonces... Iba a hacer un chiste, pero... Todos estaban cubriendo algo. Ok. Resulta que todos esos, ellos no sabían, pero solamente hacía falta un man. Y era un mesero. Yo al otro día parecí súper mal, me sentía muy mal. Me vestí como pude, la encontré ni una... no la encontré la otra media. ¿La otra media no la encontró? No. Pero tú estabas en una habitación, en una sala. Estaba en una habitación, en un colchón, ni siquiera era una cama. Estaba sola. Estaba sonando el celular. Yo alcancé a coger el celular. Contesté como pude y yo aló. Mi mamá me dijo, María, no sé qué. Súper bravo. O sea, en el momento mi mamá estaba histérica. Me dijo, ¿usted dónde y putas está? Yo, eso que tú como que estás desubicado y como que gritas para ver si alguien te responde. Entonces yo grité como que me dieran la dirección. ¿Dónde está la media? Y me salieron con una de antioqueño. Y ahí había alguien en la calle. ¡Gracias! ¡Qué boda! ¡Gracias! ¡Yo lo sabía! Y que nadie lo preguntaría. ¡Ay, música! ¡Qué buen servicio! Me contestó una señora por allá, como al fondo. Y me dio la dirección. Y yo le repetí la dirección a mi mamá. Ya ubicaron la dirección y era en la floresta. En un apartamento. Era una casa como con varios apartamentos. Y yo me vestí como pude. Como, como... Sí, o sea. Como te enseñaron desde tu riñón. Y salí. Obviamente habían accedido a mí físicamente. Me violaron, me abusaron. ¿Acceso carnal? ¿Violente se llama ella? Sí. Pues a persona... Impedida. Impedida, creo que se llama. Me postera. ¿Y tú tienes fotos del tipo? Sí, obvio. Yo tengo la cédula. Y... Y ponen la foto ahí del tío. Joder. Ya, me acabo de quedar flipado. Acá los chistes siempre son bienvenidos. Ya, Esteban, pero es que no sé si puedo... Hemos estado hablando antes de que igual... Para hacer ese tipo de chistes me tendría que ir a kick.com. El número de cédula, tengo todo, todo. Y de la perra esa, la bartender. Resulta que la estúpida esa le dijo a mi mamá que ella vivía en Suba, ¿no? Y pues resulta que no, ella no vive en Suba. Ella vivía en Soacha, ella no vivía en Suba. ¿Se confundió? Sí, un poquito. Entonces también yo tengo todo eso guardado porque yo sé que en algún momento... ¿Sí? Sí. Voy a abrir el caso. Pero espera, o sea, el caso sigue... El caso ni siquiera está abierto. Está. ¿Está una denuncia? Sí, claro, la denuncia está. Todas las pruebas están. O sea, lo que hace falta de pronto recolectar es como videos de... Para saber quién fue. ¿Y eso cómo lo puedes llegar a obtener? O sea... El éxito. Las cámaras del éxito. Las cámaras del éxito porque es que los bares que hay... ¿El éxito qué es, tío? El... ¿Como el barrio o qué? O... El sistema de autob... No, el sistema de autobuses no, ¿no? Ah, claro, es verdad, 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 el supermercado. Sí, sí, es verdad, es verdad. Acabo de recordar, es verdad. Cierto, 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 cierto. Supermercado, sí, 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 sí. Lo hemos visto alguna que otra vez. Sí, sí, es verdad, es verdad. Están al lado del éxito. ¿Y el éxito de nada que te les da o qué? No, pues me tocó ir a pedirlos. Pero has estado trabajando. Me tocó... O sea, yo decía como yo no tengo por qué pedirlos, o sea, el que tiene que ir es el policía, el detective que va a investigar. ¿Eso hace cuánto fue? Eso hace nueve años. Es un proceso muy difícil porque... Porque yo duré muy buen tiempo, desencajada totalmente, o sea, yo terminé con mi novio por eso, un 31 de diciembre. Uff. Porque yo le dije, no, no puedo, o sea, no tolero que me coja de la mano, no tolero que me abrace, no quiero que me toque, no quiero nada, o sea, yo no quería nada. No quiero trago, no quiero comprarme el éxito. Recientemente pasó eso, me fui de viaje tres días, me emborraché, eso me perdí los tres días, o sea, o sea, eso que uno como que... Y otra vez, ¿qué es eso? Yo me desencajé, o sea, ahí sí como cuando un niño se pone rebelde, algo así. Me fui de rumba, me emborraché, me bajé los dientes, todo. Me desencajé. Me desencajé la vainilla. Sí, me desencajé literalmente. Yo le digo a mis amigas pilas, o sea, tienen mucho cuidado, mucho cuidado. Usen casco. Usen casco. Usen gama. No estudié en el Senna. Hoy en día, las parras son una cosa... Ay, Dios mío, de locos, o sea, consumen de todo y le reciben a todo el mundo. Qué chimal. Están mucho más expuestas de lo que estaban antes, de lo que estábamos antes. No, sí, mi espalda. Me toca esparrear con casco. Y gama. Todas son plazas, hermano. Cuando me preguntaban, ¿y es común que tú pierdas el conocimiento cuando estás? Yo le dije, jamás en mi vida había perdido el conocimiento. Nunca. Me den la gunada. Yo no pierdo. Yo, yo no pierdo. Ya, si algo empato el conocimiento. Por más que me vaya empato. Listo. Quiere tomar, jarte todo lo que quiera, pero... En la casita. Compre su botellita o en la casita o... No, y ni siquiera en la casa. ¿Te han pasado muchas cosas en la casa? No, en mi casa no. En mi casa no me pasa nada. Ahí está la respuesta. En mi casa lo único que me pasó fue quedar embarazada. A ver si, ¿cómo fue eso? ¿Qué? ¿Cómo? Me quedé embarazada. ¿Cómo fue eso? A ver, culo. Si quieres, hago un dibujo. Me quedé embarazada, ¿eh? No. No. Siempre quiero guardármelo. ¿Cuántos años tiene? ¿21 o no? No tiene cinco años. Cumplí el noviembre cinco años. Y fue quince... Gran Deporto. Saludos. Aka Aiden. Eh... Muchas gracias, tío. Un saludo. Muchas gracias por los bitazos, tío. Eh... Te lo agradezco de corazón. Aka Aiden. Primera intervención en el chat. Es donando bits. Eh... Pues nada, bienvenido, tío. Muchas, muchas gracias. Quince días antes de terminar con... mi pareja. El 31. No, no, él no es. Él no es. Él no es. Es que estamos hablando de muchos años. Ahora sí empezó el programa. El papá de... Bueno, el donante de mi hijo realmente. El donante de mi hijo. Sí, porque así se le debe llamar. Quince días después de haber quedado embarazada, sin saberlo, terminé con esta persona. Terminé muy mal con esta persona. Fue sumamente irrespetuoso, cínico. Yo creo que él debe verlos a ustedes. Sí, es irrespetuoso y cínico, sí. Bueno, de por sí, yo ya sabía que él no iba a ser buen papá. Bueno, yo le dije, mire, a mí lo único que me interesa es que usted pase tiempo con él. No me interesa si... A ver, quiero ver de todas formas una cosa, porque es que... Es que me he quedado loco con lo que ha dicho, pero... He podido ver a Davis darle un beso al... No sé cómo se llama la movida esta, donde pone la cabeza, ¿sabes? Sí, es irrespetuoso y cínico. Yo creo que él debe verlos a ustedes. Efectivamente. ...y mal con esta persona. Fue sumamente irrespetuoso, cínico. Yo creo que él debe verlos a ustedes. Sí, es irrespetuoso y cínico, sí, sí. Bueno, de por sí, yo ya sabía que él no iba a ser buen papá. Bueno, yo le dije, mire, a mí lo único que me interesa es que usted pase tiempo con él. No me interesa si le da plata, si le da regalos, si le da... No me interesa. Él es que lo cuide todos los días. Me interesa es que... Que lo coja como pasatiempo. Yo le dije, va a ser un niño. Y él me dijo, no, va a ser una niña. Cuando el médico dice, es un niño. Y él quedó pálido. Yo no sé el man qué pensó. O sea, yo creo que la gente bruta ignorante es así. Porque él me decía, no, es que yo solo tengo niñas. ¿Tú cómo llegaste al man, marica? ¿Tú cómo llegaste al man, marica? Resulta que a raíz de lo del abuso, en ese paseo que yo me fui tres días y me hinché y todo, yo conocí una serie de personas. Entre esas personas estaba una chica. Y un día yo estaba visitándola a ella y llegó Juan Sebastián Correa Cárdenas. Y después nos encontramos en Facebook y nos agregamos. Y empezamos a hablar. ¿A ti no te gustó el mar en ese momento? No. Me gustó la moto. ¿Luego el mar te agregó a Facebook o tú lo agregaste a Facebook? No me acuerdo. Si no te acuerdas es porque lo agregaste. No me acuerdo. Yo creo. Dos veces. Yo creo. Agregar, reagregado. Empezamos a hablar. De la moto. Y ya ahí empezamos a salir. Y eran como las tres de la mañana. Estábamos tomando una cerveza. Y eran como las tres de la mañana y me mandó en un taxi sola. No cogió placas, no lo llamó, no, nada. Yo soy muy, muy... Te gusta que te consientas mucho. Exacto. Pues no me gusta la lambonería. Es poder pendiente emocionante. Oh, shit. O sea, sobre de apegos. No soy lambona y no me gusta la lambonería. Pero me gustan las hamburguesas. Pero me gustan las motos, huh? Y ahí dando nombre, apellido y todo. Cero consideración por la imagen pública del otro. A ver. Y antes también han puesto... Cuando ha dicho lo del proceso judicial, por lo que le pasó y tal. Ha puesto la foto del... O sea, eso aquí en España sería impensable. O sea, no... O sea, podría el otro denunciar a ella, ¿sabes? Por... Ya no sé exactamente el término que tendría. Pero algo así como, yo que sé, revelación de, ¿no? Perjuicio de la imagen o cualquier movida así. A pesar de la brutalidad que el otro ha hecho, ¿sabes? Que bueno, eso es una cosa. Pero me chocó por eso, ¿sabes? Que aquí en España, a pesar de que hay asesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Que cometen barbaridades. Como que se intenta... Según qué casos, pero en la mayoría, proteger y que no se vea la imagen. Que no se sepan los nombres ni nada de eso. Sobre todo, no solo por la persona, sino por la familia, ¿no? Que en la mayoría de los casos, pues, la familia de un criminal, pues, no tiene culpa de que ese criminal cometa crímenes. Pero sí que se pueden ver perjudicadas, ¿no? Si se revelan los datos de la persona. O sea, yo no sé en Colombia cómo es, pero aquí en España hacer ese tipo de cosas puede tener consecuencias. Para la persona que revela esa información. Si el man no es culpable, sí es demandable. Si el man es culpable, baila porque no estaría diciendo mentiras. Si no, no. Pero si la cuestión no es que sea... Yo creo totalmente a lo que está contando. Pero no es cuestión de que sea mentira o no. Es aparte. Es una cuestión aparte de eso, ¿sabes? El hecho de revelar la identidad de quien ha cometido un crimen. Y además, que según he entendido, no hay caso. ¿No? Aún no hay un caso y no hay culpable. Por lo tanto, le estaría... Aquí en España le estaría inculcando un delito que aún, digamos, para la justicia no ha cometido. Aunque lo haya hecho. Pero como no hay caso y no hay sentencia, no hay ni culpables, ni inocentes, ni víctimas, ni victimarios. Entonces, al menos en España funciona así. No sé, la verdad, no sé qué consecuencia puede tener eso en Colombia. Lo desconozco completamente. Lo desconozco. Quería ver arder el mundo. Por eso da nombres. Por presunción de inocencia. Porque no está imputado y está el caso abierto. Sí, a eso me refiero. Que sí, que el tío lo ha hecho. Habría que hacer mil cosas con él. Ninguna bonita. Todo de acuerdo. Yo estoy hablando aquí de esto en concreto. Que nadie me malentienda. Por favor. Muy imprudente la chica. De hecho, unos minutos antes dice que tiene que ir al éxito. Sí, por eso digo que el caso no está cerrado. O sea, que bueno. Un poco... Pero... Me ha impactado. O sea, me ha chocado eso. ¿Sabes? Pero sí, que lo consientan a uno. Que lo traten a uno. ¿Cómo lo trataban antes a las mujeres? Que fingan interés. Que pregunten por tu hijo. ¿Cómo siguió tu hijo? Tal. Resulta que... Que... Pues me mandó así. Y ese día me atracó el... El del taxi. Me atracó. O sea, es que a mí me han pasado unas vainas. Sí. ¿Cómo te atracó el del taxi? Le dije, espérame. Yo entro a la casa, saco la plata y te pago. No, ustedes... Ustedes... Siempre son lo mismo. Ustedes están acostumbradas a hacer lo mismo siempre. Y yo como... ¿Ustedes quiénes? ¿De qué está hablando? Las viejas. Y yo... ¿De quién me está hablando? O sea, yo toda sana, toda... Por eso yo no tengo hijos, hombre. Entonces... Pues yo me bajé, yo saqué las llaves y el man se bajó del taxi... Y me quitó las llaves de la casa. Y yo como... O sea... Súper raro. El man dijo, no, no la voy a dejar bajar. Y arrancó. Como tres cuadras. Y nos vamos para un CAI y no sé qué. Entonces yo le dije... Le dije, listo. Le dije, vámonos para un CAI. Le dije, pero al que yo diga. Y arrancó este. Mi reacción fue abrir la puerta y votarme. O sea, yo me voté. ¿Te votaste? Con el carro. Con el carro. Entonces... Ahí fue el primer diente. Ah, no, mentira. Y yo empecé a caminar súper rápido. Y habían unos manes tomando. Y yo les dije, por favor, préstenme plata para pagar el taxi. Y yo ya se las doy. Yo se las doy. Yo se las doy. Y media. Pero la plata puede esperar rápido. Desde ahí empezó mal la relación. El man nada, ni me llamó, ni me preguntó. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Nada. Yo decía, uy... ¿Por qué me enamoré de esa moto? Me llamó como una asesora de familia y me dijo, mira, él ya tiene dos hijas. ¿Mujeres las dos? Sí. Se lo puede tener mujeres. Mi hijo tiene mis apellidos. Él no tiene... No está registrado como hijo de él. Adicional a todo eso, pues resulta que... A culo le está fascinando la historia, ¿eh? Miradlo. Está deseando de escuchar más. Oye, os imagina. Es que antes de bajarse del coche dice, mira, todas las historias que os he contado aquí son todas mentiras y me acabo de reír en vuestra cara. O sea, sería un cierre porque la verdad es que las historias que está contando son para que diga que son mentiras. Eh... Bueno, ojalá lo fueran, ¿no? Porque intuyo, imagino que serán verdad y que ojalá ella desearía que fueran mentiras, ¿no? Pero joder, es que vaya tela, ¿eh? Una detrás de otra. ¿Quién tuvo dos hijas más? Ah, ¿sí? Tiene tres hijos. Tiene cinco. O sea, ¿los sigues teniendo en Facebook como amigo? Tiene cuatro niñas. Y lo peor de todo es que mi hijo... Es feminista. Mi hijo es el que más se parece a él. Físicamente. ¿Quién más tiene cara de niña? Aleja, muy gracias por venir a por la ventana. Espero hayan disfrutado la torta. La torta está rebuena. Y ahorita la apruebo. Bueno, chicos. Bueno, cuídate mucho. Fue un placer. Cuídate mucho, que estés muy bien. Cuídate. Muchas gracias por todo. Chao. Que estés bien, señorita. Nos vemos después. Chao, Davies. Cuídate. Que estés bien. Que estés muy bien. Gracias por la torta. Cuídate mucho. Que estés bien. No, chimba, cuídate. A ver, a ver el comentario. Sí, estuvo, neta. Estuvo, estuvo, estuvo. Chimba la hecha, ¿no? Yiiiish. Buena, 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 buena. Sí, espere, espere la foto, espere la foto. Ah, espere, me suba, espere, me suba. Uy, no, papi. Uy, espere, manejo, espere, manejo. Ah, espere, espere, manejo, espere, manejo, espere, manejo. Está grande y está grande. Está grande y está grande. Ah, espere, de la misma posición. Sí, ¿sí? Y eso fue el día más difícil. Oye, tía, dice que yo no me tomé foto. Vamos a ver, tiene literalmente media hora de vídeo con ello. ¿Qué quiere? ¿Una foto? Joder. Buen capítulo, me ha gustado, me ha gustado. Y me gusta el papel de Davies ahí en... ¡Suscríbete al canal!